Lleve un Y estar en las aguas de tu presencia Y refrescarte dentro de ti En mi voz de bien Y tan solo en él saciarme de ti Y estar en las aguas de tu presencia Y refrescarte dentro de ti En mi voz de bien Tan solo en él saciarme de ti En mi voz de bien En mi voz de bien Y refrescarte dentro de ti En mi voz de bien ¡Ven, yo en mi historia!